El colegio Elvis Díaz se vistió de fiesta y patriotismo para celebrar las fiestas patrias de nuestro país con un grandioso desfile escolar que reunió a toda la comunidad educativa. Nosotros hoy cerramos una jornada de celebración de las fiestas patrias, septiembre victorioso. Septiembre para nosotros es reconocer a los jóvenes, a nuestros héroes y mártires, es reconocer a los próceres. Y el día de hoy nosotros acá en el Elvis Díaz cerramos con los diferentes colegios que han venido desarrollando una serie de actividades como es el reconocimiento a esa labor de Elvis Díaz, por ejemplo, que es un héroe de nosotros, de nacional, de la revolución, participando en luchar como tener una educación gratuita y de calidad. Los estudiantes se prepararon con entusiasmo durante semanas para mostrar con orgullo la riqueza de nuestras tradiciones. Nosotros decidimos fomentarnos como jóvenes y dar el primer paso porque pues tenemos que tener amor propio para nuestro país y para con nosotros también llevando honradamente nuestra sangre pinolera, pues claro. Y pues nosotros decidimos portar el color de nuestra bandera y nuestros trajes y más el arduo trabajo que tuvimos desde el inicio que venimos practicando para llegar a fomentar hoy en día la práctica que tuvimos. Especialmente en este mes de septiembre nosotros como nicaragüenses tenemos que festejar nuestras fiestas patria como estudiantes, estudiantes que estamos empeñando esfuerzo, amor hacia Nicaragua, un esfuerzo que nosotros estamos haciendo para echar adelante a este país. Los alumnos de preescolar desfilaron sus coloridos atuendos y danzas folclóricas que hicieron sonreír a todos los presentes. Al final del desfile se destacó la importancia de preservar nuestras tradiciones y valores patrios. Los directivos del colegio agradecieron a todos los involucrados por su compromiso y dedicación en la organización y participación del desfile. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8 les informó Alison Colindres. Número 2 ¡Gracias! ¡Gracias! 27 años de lo que es la batalla de San Jacinto y los 202 años de la independencia de Centroamérica, diversidad de jóvenes desde el más pequeño hasta el más grande, haciendo sus presentaciones honrando a la patria. Así que a continuación nosotros les vamos a dejar parte del ambiente que se está viviendo en este Instituto Rigoberto López Pérez. Nosotros vinimos sacando la casa por la ventana, celebrando nuestra fiesta patria con nuestros estudiantes y las diferentes bandas, un festival de bandas dedicado a la patria, dedicado a esos 202 aniversarios de la firma del acta de independencia y a los 167 años que tenemos de la batalla, de la gloriosa batalla de San Jacinto. Los distritos de Managua, como siempre, preparando a sus estudiantes, llenándolos de amor patrio, llenándolos de nacionalismo, de antiimperialismo. Esta mañana, pues, como decíamos, estamos con este desfile donde los principales centros de estudio de los distritos de Managua participan con esa alegría, con esas innovaciones que se hacen en estos temas del Día de la Patria. Asimismo, Mercado informó que se están preparando para recibir la Antorcha Centroamericana este 12 de septiembre con ese amor, entusiasmo y alegría que tiene nuestro pueblo, nuestra familia y nuestro Ministerio de Educación y sobre todo la comunidad educativa. Así es que estamos disfrutando, pues, de esta jornada patria y nos preparamos para recibir la Antorcha Centroamericana este 12 de septiembre. Comentarnos un poco sobre ustedes, como comunidad estudiantil, de qué manera honran los símbolos patrios en este mes de septiembre. Nosotros los honramos de todas las formas porque nuestro país es una tierra que nosotros venimos representando día a día. Conforme va pasando el tiempo, vamos mejorando y debemos respetar mucho los símbolos patrios porque eso lo define a nosotros como nicaragüenses. Las bandas escolares interpretan una variedad de piezas musicales desde himnos nacionales hasta canciones populares que embocan la historia y la cultura de nuestro país. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8, les informó Alison Colindres.